¡Un mundo gigante! ¡Mi turno! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora yo! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Oye, ten cuidado! ¡Mi invento es muy delicado! ¡Perdón, Tete! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué se pasa en... ¡Auch! ¡No, mi invento! ¡Dije que con cuidado! ¿Qué les pasó? ¿Se encuentran... ¡Rompieron mi rayo a granda cosas! ¿De qué hablas? ¡Mira, todo es gigante! ¡Te equivocas! ¡Nosotros somos pequeños! ¡Ahora mi invento está roto y muy lejos! ¡Y mis lentes parecen ventanas! ¿Qué más podría pasar? ¿Mmm? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Llave inglesa! ¡Cables! ¡Mini lentes! ¡Gracias! Arreglaremos el rayo de Teté para volver a nuestro tamaño. ¡Guau! ¿Así nos ven nuestros juguetes? ¿Cómo llegaremos a la mesa? ¡Todo es tan grande que ni siquiera sé dónde está! ¡Ya sé! ¡Hacia el norte! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡La mesa está ahí atrás! ¡Vamos! ¡Será fácil escalar este muro! ¡Tal vez no! ¡Casi! ¡Un poco más alto! ¡Cookin! ¡Claro! ¡Podemos volar a la mesa en él! ¡Cómo no se nos ocurrió antes! ¡Porque es de juguete! ¡Y tú un genio! ¡Tú puedes hacer que funcione! ¡Este cable va aquí! ¡Ahora la tuerca! ¡Ya va inglesa! ¡Listo! ¡Sí! ¡Guau! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Un poco más! ¡Aquí! ¡Aterriza! ¡Sí! ¡Recuperaremos nuestro tamaño normal! ¡Ser inventores es genial! ¡Tú puedes hacer que lo veas! ¡Suscríbete a suerte y différent! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ooo! ¡Tú puedes hacer que lo veas! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, espera! ¡Tete, solo es un pequeño rayito! ¿Y si no funciona? ¿Y si duele? ¿Y si me hace gigante? ¡Ahora, Coquín! ¡Lo arreglamos! ¡Somos geniales! ¡Los mejores! ¡Somos... ¿Preparados? ¡Listos! ¡Date prisa! ¡Ya! ¡Qué gran aventura! Exploramos un mundo gigante, arreglamos el rayo de Teté, y lo mejor es que ya sé que quiero ser de grande. ¡Inventura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!